Ya podemos anunciar que los Unlock Switch están siendo fabricados y van a salir ya en nada, han dicho que en julio. Si has vivido debajo de una piedra y no sabes lo que es Unlock Switch, pues te lo explico ahora rápidamente porque sabemos más o menos todos qué es. ¿Te acuerdas hace muchos años cuando la Nintendo DS, ese famoso cartucho que se llamaba R4, que básicamente le ponías una tarjetita microSD con juegos, que te habías bajado tú de... Pues debete tú saber dónde, se lo metías a ese cartucho, metías el cartucho en la consola y tenías los juegos disponibles para jugar? Pues es más o menos exactamente lo mismo, pero en la Nintendo Switch. La historia es un poco más elaborada que eso porque empezaron primero con el Mix Switch, que fue un cartucho ruso, y ahora estamos con un Lock Switch, que es un cartucho chino y competencia directa. El gran problema de Mix Switch era que no había un menú para elegir juegos y para cambiar entre los juegos que había dentro del cartucho, el único método que vieron posible era meter y sacar el cartucho. Y cada vez que metías y sacabas, pues avanzaba uno en la lista de juegos que tuvieras en la microSD, lo cual era una absoluta mierda. Porque si tenías 50 juegos, tenías que estar metiendo y sacando 50 veces. Y si te pasabas, vuelta a empezar el ciclo otras 50 veces. Un Lock Switch sale como una solución mejor que el Mix Switch. La idea de ellos era, pues lo primero, ponerle un botón para poder ir hacia adelante y hacia atrás. Creo que era así una pulsación corta, pues vas hacia adelante. Una pulsación larga, vas hacia atrás en la lista de juegos. Que sigue sin haber un menú porque creo que es imposible, pero bueno, es bastante mejor que estar metiendo y sacando. Y además han metido una antena con Wi-Fi para poder hacer cosas que ya nos explicarán el qué, porque de momento no lo sabemos. Y además será programable. Vendrá con un pequeño programador para flashearle versiones de firmware o programitas desde el ordenador. De esta manera ellos se abren a que la gente pueda desarrollar sus propios programas para el cartucho. Y ya veremos cómo funciona todo esto porque de momento, evidentemente, como aún no lo tiene nadie en sus manos, no sabemos el alcance de todas estas posibilidades. Pero de momento es bastante más abierto y bastante más generoso que lo que nos proponía Mix Switch. Pero bien, la noticia de hoy es que ya han pasado a producción. Han sido unos meses muy largos y bastante complicados para la gente de un Lock Switch porque tuvieron varios problemas. El primero fue que habían diseñado un cartucho que no aguantaba. Hicieron pruebas de resistencia, de cuántas veces podías pulsar el botón hasta que se rompía o si realmente la carcasa funcionaba bien. Y vieron que en el programador, si no recuerdo mal, la cuestión es que había algo que no iba bien, que se rompía pasado cierto uso. Un Lock Switch quiere salir como una solución definitiva, que no necesite sacar una versión 2 en el futuro como ha necesitado Mix Switch, sino algo que lo saques ya y ya funcione prácticamente para siempre. Por lo menos que el que te compres hoy te sirva para siempre. A lo mejor alguna actualización de software, ¿vale? Pero eso es permisible. La cuestión es que el hardware funcione bien y ellos no podían permitir un hardware que se rompía. Así que tuvieron que dar un paso atrás, rediseñar alguna cosa de la carcasa y de la placa y volver a hacer las pruebas. Parece que ahora todo va bien, todo resiste, todo aguanta y han pasado ya a una producción más grande. De momento están imprimiendo una tirada de chips para los testers, para la gente que lo vamos a probar antes, y enseguida van a pasar a la producción avanzada, porque como vais a ver en este vídeo que os pongo ahora, tenemos una máquina a nivel industrial imprimiendo el chip ya en cantidades bastante generosas. Yo no sé de fabricar chips, yo no tengo ni idea, sé de máquinas. Y sé que esta máquina es muy grande y me gusta mucho. Visualmente me parece muy atractivo este tipo de maquinaria industrial realizando trabajos de los que no tengo absolutamente ni idea. Pero sí que es verdad que vemos, por lo menos en las imágenes que nos han pasado, que todo va a gran escala. Que no hay un cartucho, que no hay un chip, que hay por lo menos en la misma foto 50. Confirman además por su parte que ellos ya están pensando en la producción industrial a muy corto plazo ya. Prácticamente para estar vendiendo el cartucho en julio. Y como un detalle, pues nos hicieron una pequeña encuesta, creo que la hicieron también en Twitter, para todo el público en general, que de qué color queríamos que fuera el Unlock Switch, porque sabíamos que la carcasa iba a ser transparente para poder ver lo de dentro, pero lo de dentro de qué color queríamos que fuera. Yo personalmente voté morado, porque yo qué sé, negro está muy visto, blanco también. Otra opción no me acuerdo qué color era. Y morado la verdad es que me parecía muy atractivo. Y un color bastante representativo, que realmente no hay nada de color morado dentro de la send de Switch, o por lo menos nada demasiado reconocible a la hora del hardware de Switch. Entonces ver las imágenes de ese morado así medio oscuro con el logo de Unlock Switch, también de versión negra, lo han imprimido en dos colores, pues me hace ilusión la verdad. Es lo que sé, es una tontería de estas mías. Siguen confirmando que el precio no va a cambiar, que se va a mandar tanto el cartucho como el programador, como el cable para enchufar el cartucho al programador, y pues no hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir, pero tengo que añadir que esta gente ya terminó su pelea con MIG Switch, con los cartuchos rusos. Hubo unos ciertos rollos bastante raros, porque empezaron a nacer como subdivisiones del MIG Switch, que se llamaban Do-It-Yourself Switch, o MIG Do-It-Yourself, o alguna mierda así de nombres, que básicamente eran como el MIG Switch, pero con un sensor para pasar el dedo y que vaya pasando de juego. Luego, el MIG Switch versión 2, evidentemente, también nació hace poco, que es un MIG Switch con botón, y ellos pues estaban enfrascados en esta pelea bastante sin sentido de tirarse mierda los unos a los otros en Twitter, y que no iba a ningún lado. Parece que aprendieron a ver que no iba a ningún lado, y dejaron ya las hostilidades por Twitter. A pesar de que tuvieran razón o no, pues sí, la verdad es que esta gente lo está haciendo mejor que los de MIG Switch, por lo menos en el tema de comunicación, están siendo mucho más abiertos, están compartiendo este tipo de imágenes que del MIG Switch nunca vimos, y eso es algo que desde el punto de vista del consumidor, que después lo va a comprar, se agradece, porque has visto el nacimiento y el desarrollo de un producto, y más o menos sabes por dónde van los tiros. Recordad también siempre que aún no hay pre-reservas, que no hay pre-compras, que no hay nada, que no tenéis que dar ni un duro a nadie por el Unlock Switch, aún. Cuando lo saquen, evidentemente, pues lo tendrás que comprar y habrá que pagar dinero. Pero de momento no hay reservas de nada. Así que cualquier tipo de persona, tienda, web, que te diga reserva tu Unlock Switch, es absolutamente falso, es una mentira y es una estafa. Así que, por favor, no caigáis en estas estafas, esperad a que salga un Unlock Switch de manera oficial, os enteraréis adecuadamente. En lo personal me hace ilusión poder cubrir este tipo de noticias, porque es algo que hemos visto ya desde hace meses, que está elaborándose de una manera lenta, pero sin pausa, y además en este periodo final de la Switch, antes de su predecesora, que ya veremos cuando la anuncian, pero parece que para 2025 ya estará a la venta la siguiente Switch, Switch 2, a la que voy a llamar Switch 2 de momento, hasta que veamos un nombre, si la llaman Switch 2 me pondré un poco triste, porque es un nombre de mierda. Pero la cosa es que, si además la siguiente Switch, que según los lanzamientos de este final de año y del año que viene, tiene toda la pinta que va a ser retrocompatible con la Switch de ahora, probablemente este cartucho también funcione en la siguiente Switch, y sea como el DS 3DS, que tú tenías la R4 en la Nintendo DS, que funcionaba evidentemente en la Nintendo DS, pero también te funcionaba en la 3DS. ¿Con los juegos de Nintendo DS? Sí, pero te funcionaba. Con lo cual a partir de ahí se puede abrir un escenario muy interesante, que probablemente incluso interese a Nintendo, de alguna manera, viendo que están a punto de alcanzar el nivel de ventas de PlayStation 2, que para el que no lo sepa es la consola más vendida de la historia, y Nintendo se está acercando a pasos bastante peligrosos. Entonces, probablemente la salida de este cartucho anime mucha gente a comprarse la consola, más ahora en la fase final de su vida, o por lo menos de su vida como consola principal de Nintendo, antes de que salga la sucesora. Ahora sí que sí, no tengo nada más que decir. Tengo ganas de que me llegue ya el Unlock Switch, de que impriman ya para los desarrolladores, bueno, desarrolladores, para los testers, que vamos a tener la suerte y la oportunidad de probarlos antes, y tendréis aquí, pues, la review más intensa, con más cariño, con más... yo qué sé. No sé si será la mejor review de internet, pero me esforzaré para ello, y te contaré absolutamente todo lo que sé y todo lo que sabemos. No te voy a contar lo que no sé, y menos aún me voy a inventar cosas. Así que estaremos pendientes de ello. Deja en los comentarios qué te parece el Unlock Switch, si te lo vas a comprar, si no, si esperarás a ver cómo se desarrollan las cosas. Y, como siempre, gracias por verme.